El sello Le Edits presenta esta vez sólo los clásicos más finos y brillantes de ejecución que fueron ejecutados y cuidadosamente elaborados donde el DJ demuestra que el viejo adagio de calidad sobre cantidad es lo que realmente cuenta para este remix contó con los mejores materiales disponibles procedentes de varios países de todo el mundo el elegido esta vez es la superestrella de jazz fan londinense Jemiro Kuai Cosmic Girl empujó aún más a la estratosfera con su versión disco no hubo restricciones a las cintas maestras con una profunda comprensión y reverencia por el material original Dimitri factura otra reinterpretación de una mezcla totalmente fresca y emocionante la romperia de jazz fan londinense Jemiro Kuai Número 2 ¡Suscríbete al canal! She's from a cosmic world Winning me in ecstasy Transmitting on my frequency She's cosmic I'm scanning all my radars Well, she searches from her queaser 40,000 million light years away It's a distant solar system Try to phone, but they don't list them So I asked her for a number all the same She said, I'll step in my transporter So I can teleport you All around my heavenly body Oh, this could be a close encounter I should take him not to flutter Seems to be in a hyperspace When I see her pretty face She's just a cosmic girl From another galaxy My heart's in zero gravity She's from a cosmic world Flowing me in ecstasy Transmitting on my frequency She's cosmic Cosmic She's cosmic She's cosmic When I see her pretty face Send me in a hyperspace When I see her pretty face Send me in a hyperspace When I see her pretty face Send me in a hyperspace When I see her pretty face Send me in a hyperspace When I see her pretty face Send me in a hyperspace When I see her pretty face Send me in a hyperspace Las mejores modificaciones de temas clásicos Retocados con amor Con carretes y Con cintas maestras creadas en conjunto Con los artistas Con todos los derechos de autor Y con las operaciones siempre por encima de la mesa Le Edit aplica calidad Y clase en todas sus reediciones Haciendo las cosas bien Y de manera adecuada y respetuosa Pero ojo, eso supone un coste Si quieres adquirir cualquier vinilo De estas reediciones como este Cosmic Girl de Géniro Quiet Que costará cuatro veces más Que la edición original Porque el sello Levi cree en la calidad Ante todo Y eso tiene un alto precio Te recuerdo que estás en la sintonía De Estudio 54 Podcast Melodías que sonarán en forma de podcast Cada 15 días poniendo música En tu vida Cualquier fan que se precie del soul, funk, disco y más allá Sin duda tendrán algunos de los discos de Shaka Khan en su colección Pero seguro que ninguno como este Un clásico de todos los tiempos Escrito por el dúo de productores As for Anne Simpson Otra vez con el sello Le Edit Recoge un vinilo de 12 pulgadas Que en su cara presenta el himno de baile Que conquistó el mundo en 1978 I'm Every Woman Sobre el clásico El trabajo de Dimitri Con unos increíbles arreglos de cuerdas refrescantes Sobre los que la voz de Shaka Khan se eleva Un diamante De su extenso catálogo Recogido por el sello Le Edit Y reinterpretado por el genial DJ I'm Every Woman It's all in me I can read your thoughts right now Everyone from A to Z I can catch a spell Secrets you can't tell Mix special proof Put fire inside of you Anytime you feel Danger or fear Incense me I will appear I'm Every Woman It's all in me Anything you want done baby I'll do it naturally I can sense your needs Like rain onto the seas I can make a rhyme I can make a rhyme Of confusion in your mind And when it comes down To some good old fashioned love That's what I got Baby I'll do it I'm Every Woman I can do it I can read your thoughts right now Everyone from A to Z ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El clásico disco fue producido por Arif Mardin y escribida por el equipo de compositores Ashford & Simpson y una vez más entendida y reeditada con elegancia y maestría por el DJ francés de origen turco. En 2018, su logro de todo en una vida y el más absoluto disfruté en la mía. Una de mis favoritas dentro del sonido disco de los 70, I Want Your Love, incluida en su álbum de 1978 y que titularon en francés C'est Chic. Los vinilos fue estrictamente limitada y cara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!